Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10748, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0290. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Tus tiros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de 20 retos y en mayo 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota el número cero. En la segunda balota el número uno. En la tercera balota el número siete. En la cuarta balota el número uno. 0171. 0171 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Purísima, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. El Sinuano es el número ganador de la noche de hoy.